Una niña yo lo quita, se enamora, si le damos un pal de caricia Ella es pendita, una mamá muy exquisita, y me enamora cuando pasa por la pista Ya no me parece, pasaron los años, los días, los meses Tú te me creces, en realidad no mereces Dejate de niña, deja de estupideces Ya no me parece, pasaron los años, los días, los meses Tú te me creces, en realidad no mereces Dejate de niña, deja de estupideces Mi cuerpo vitamina, yo me vengo en caravana Un desfile de carroza, como reina te trataba Te creciste, Jordan Retro te cachaba Me escondías de tu padre, sabía en lo que criaba De pornográfica, tu cuerpo tengo sed Le dedicaré mi canto, que pierda mi voz como José 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 de la trafica en dos versos O de veras en el party, el amor se queda fuerte Mami no me falta en la cartera El resumen de la perrontera, el yo no es la primera La oscuridad le gusta de batera De todas estas, hasta las que lleva de la vida Ya no me parece, pasaron los años, los días, los meses Tú te me creces, en realidad no mereces Dejate de niña, deja de estupideces Dejate de estupideces Te soñé despierto y no veo nada De esas miradas bellas que me atrapaban Todos los recuerdos contigo en mi cama Pero te encantaba, como yo te daba Era malo momento, feliz se nunca hablaba Para qué hablas de lo mío si no gano nada Yo no creo en el amor, de eso no me hables nada A mí enséñame, hecho no cuento de hadas Será que por la atención te noto preocupada Si es para gastar mi tiempo, no me pongo en nada Sé que quieres conmigo, eso lo presiento Se te ve en la cara cuando yo te contigo Ya no me parece, pasaron los años, los días, los meses Tú te me creces, en realidad no mereces Dejate de niña, deja de estupideces Deja de estupideces Deja de estupideces, mamita ya Que conmigo tú sí te vas a perder Aunque a veces no me quiere escuchar Sabes que conmigo sí vas a aprender Todas las cositas que pasamos mal Sabes las que no puedo olvidar Aunque a veces tú lo quieres negar Sabes conmigo tú sí vas a enrolar Dime cómo prendo contento en esto Yo sabes que yo no te dejo Aunque sabes que yo vengo siempre te tengo Por eso es que yo nunca alejo Dime cómo que tú quieres cambiarme En esto no me puedes hipnotizar Con un poquito de copita loca Conmigo sí tú te vas a viral Yo te cambio el chip de el celular La nota no la puedes controlar Dame un besito, un besito más rico contigo Yo me quiero sin quedar Mera Yo no ni me la mezcla Dímelo later Javo Regra un big record, nigga 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 Gracias.